Hola, ¿qué tal? Soy Madeline Aliaga. El tema de mi investigación es la importancia del marketing y la comunicación estratégica para la realización y difusión de un videoclip. El caso Explotar Contigo de la banda peruana turista. El objetivo principal de mi tesis fue conocer el proceso de la implementación de marketing y comunicación en el videoclip Explotar Contigo de la banda peruana turista. Las conclusiones a las que pude llegar con mi investigación es que efectivamente las redes sociales son el pilar principal en la implementación de estrategias de marketing y comunicación en un videoclip, que el uso de recursos visuales creativos, disruptivos y experimentales en un videoclip hacen que sean un gancho para captar la atención del público y que las estrategias de marketing y comunicación funcionan gracias a la inversión en tanto la realización del producto como en la distribución o difusión del mismo. El proceso de investigación me ha dejado grandes lecciones y grandes aprendizajes para mi vida profesional. Me ha permitido ampliar mi conocimiento en el área comunicativa, complementarlo con lo ya aprendido en mi carrera, descubrir, digamos, nuevas visiones, nuevas herramientas, nuevos conocimientos que me permitan entender que un producto audiovisual no está concluso, no está, digamos, completo si es que no hay un entendimiento previo del entorno en donde se gesta este producto, sino en una investigación de los públicos a los que va dirigido este producto, del mercado y de otros elementos importantes que se podrán entender a lo largo de la tesis y también saber el proceso post, post creación del producto que implica la distribución del mismo y de esta manera, pues, el proceso comunicativo estaría completo. Invito a todos los de la comunidad, de la facultad, a poder revisar mi investigación en el repositorio PUC para que puedan explorar un poquito conmigo el proceso de aprendizaje que tuve y, digamos, toda la información que pude adquirir del mercado musical peruano y de las estrategias de comunicación y marketing para un videoclip o un producto audiovisual.